... Aquí ven una de las casitas, les mostraré alguna más, que se hacía construir exproceso. Alquilaba en verano, esto es un lago, como hay tantos en los Alpes, en el centro de Europa, buscaba una villa, una buena villa, para pasar todo el verano con Alma y con las niñas cuando las tuvo después también. Y allí, si no había ninguno, esta está construida, por las mañanas madrugaba, muy temprano, muy temprano, se metía ahí dentro y no se le molestaba hasta la hora de comer, hasta las 3 o las 4 de la tarde, para nada. La gente, Alma y quien estuviera, hacían su vida normal, él se metía ahí, ahí componía, y a esa hora salía, comía con Alma, se bañaba, andaba en el paseo de Rigol y ya pasaba el resto del día con la familia. Al día siguiente, igual, se levantaba a las 6 y pico, era muy temprano, se metía en el cuarto, ahí le servía algo que tenía que comer y no quería saber nada de nadie. Y así fue construyendo su familia. Gracias.